Dicen que MN con PQ dice que son paralelas, ¿no? Ya. Y mira, ve. Entonces, ¿qué me conviene, no? Aprovechando el paralelismo de estos dos segmentos, ya, aprovechando el paralelismo de estos dos segmentos, voy a trazar una paralela a MP, ¿no? Entonces, me conviene. ¿Por qué? Porque si tú tienes dos pares de lados opuestos paralelos, o sea que en este caso es este y con este, ya, este se convierte en un paralelogramo, ¿no? Por lo tanto, este ángulo es igual a este ángulo porque se sabe que en el paralelogramo los ángulos opuestos son iguales. Y si este vale dos alfa y este es alfa, ¿este cuánto vale? Vale alfa, ¿no? Si MN con PQ son paralelas, este ángulo pasa a esta posición, ¿verdad? Ya. Acá yo le pongo A, entonces MN con PR tienen que ser iguales, ¿no? Porque eso es lo que pasa en un paralelogramo. Y NQ le voy a poner B, ya que este de acá, ¿qué viene a ser? Viene a ser, si tú te das cuenta, isósceles, ¿no? Ya, vale, B. ¿Qué me están pidiendo PQ? Entonces me pedirían A más B, ¿no? Ya, pues MN cuánto vale? MN vale A. Ya, vale A por acá. Ya, ¿y cuánto vale NQ? NQ vale B, ¿no? Ya, pues ya más B cuánto vale 9, ¿no? Y ya pues PQ cuánto vale? Vale 9, ¿no? O sea que la respuesta viene a ser enanito, ¿no?